La segunda edición de la campaña provincial del teatro de la Diputación Provincial. Lo primero que hay que decir es que la Diputación de Guadalajara ha tenido a bien de nuevo, ya que el año pasado se hizo también aquí en la primera edición, ha tenido a bien de nuevo elegir Mil Marcos y su teatro, en el que estamos ahora, para presentar la nueva campaña de este año. Llevamos diez años de teatro. Permitidme que haga un poco de historia, porque de vez en cuando conviene recordar que lo que tenemos aquí, lo que estamos ahora disfrutando, lo que estamos viendo y lo que vamos a observar después con la magnífica obra que nos van a ofrecer la compañía de teatro que ha llegado, pues no es baladí. Esto es un sueño que se cumplió y ese sueño tiene diez años. Bueno, empezó poco antes, pero en el año 14 se inauguró, si mal no recordáis, con una gran alegría por parte de todos. Y quisiera recordar aquellos momentos, porque fueron muy emotivos y al mismo tiempo muy significativos. La diputada de Cultura y el presidente han podido venir, pero sí me han trasladado un papelito con cuatro palabras que les gustaría haberles dicho. Aprovechando que estoy yo aquí, pues se lo voy a leer y así se quedan tan bien representados. Querido alcalde, queridos milmarqueños y milmarqueñas, no sé si se hacen una idea de la importancia de que estemos hoy aquí inaugurando la segunda edición de Guadascena, la gira teatral de la Red Cultural de la Diputación Provincial de Guadalajara. Cuando diseñábamos esta propuesta cultural, teníamos en mente una sola cosa, llevar el teatro a los pueblos tuvieran 30, 80 o mil habitantes, porque independientemente del censo, cualquier persona tiene derecho a disfrutar de espectáculos de calidad allí donde vive. Es la manera de democratizar la cultura. Para la ocasión hemos elegido una comedia clásica, ya lo dice el título, El retorno de los cómicos clásicos, de Escarramán Teatro.